La abandono nona Rancho Viejo estrenó su sencillo privilegio de la autoría de Enrique Guzmán Yáñez, mejor conocido como Fato. Impacto Sinaloense sigue recorriendo la República Mexicana con su tema Aunque No Debería, tema con el cual pretenden llevar su música a la Unión Americana. La poderosa Danda San Juan anda de estreno y lanzó esta semana el sencillo Amores Pasajeros de la autoría de Manuel Moncada.